Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas, mamá, 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 mamá Todas las, mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar, pero con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, todas las mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mam, 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 Pero con fortaleza, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Ay, no sabes qué Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Todas las mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad Sin ellas no habría humanidad Ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Lo, 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 lo Pero escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Era el puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Con fortaleza, escúchame. Mamá, mamá, mamá. Paremos la ciudad. Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas. Mamá, mamá, mamá. Todas las mamas. Mamá, mamá. Vivan las mamas. Mamá, mamá. No sé por qué dan tanto mentiras. Miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad Ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Lo, 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 lo Escúchame Mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar Con ganas de llorar Con ganas de llorar Pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo Nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza y los sabes bien Lo, 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 lo... Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Vivan las mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y no sabes qué Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas Sin ellas no habría humanidad Ni habría belleza Y lo sabes bien Lolo, 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 l Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Fortaleza, con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas, todas las mamas. Mamá, mamá, mamá. 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 Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza y lo sabes bien Lo, 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 lo Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, 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 mamá Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Loiloiloiloiloiloiloilo Loiloiloiloiloiloiloiloilo Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída Y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame, mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame, mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, 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 mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, 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 mamá Vivan las mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad Ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Lo, 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 lo Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mã, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Todas las mã, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Vivan las mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Lo, 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 lo Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída Y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar, pero con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá. Mamá, 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 mamá. Vivan las mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza y lo sabes bien Escúchame, mamá, mamá, mamá A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame, mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Ay, lo sabes bien Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Todas las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Ay, lo sabes bien Lo, 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 lo Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar, pero con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas. Todas las mamas. Mamá, 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 mamá. Vivan las mamas. Mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mam Con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, todas las mamá. Mamá, mamá, mamá. Vivan las mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Lo sabes bien. Lo, 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 lo,. Escúchame. Mamá, mamá, mamá. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Con fortaleza Con fortaleza Escúchame Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá 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 Por tantas mamá 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 Todas las mamá 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 No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Lo, 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 lo Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, 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 mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Con fortaleza, escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix, mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mam No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad, ni habría belleza y lo sabes bien ¡Lolo, lo, 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 lo... Lolo, lo, 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 lo... ¡Escúchame! ¡Mamá, mamá, mamá! Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, 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 mamá Por tantas mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Ay, lo sabes bien. Escúchame, mamá, mamá, mamá. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá Todas las mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetras Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamas Todas las mamas Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamas Todas las mamas Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Vivan las mamas Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar Pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá Todas las mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, mamá, mamá Todas las mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Mamá, mamá, mamá Con ganas de llorar Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras letras Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza No sé por qué dan tanto miedo Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mucho Mamá, mamá Mamá, mamá guerras escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá. Todas las mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza con ganas de llorar pero con fortaleza. Escúchame. Mamá, mamá, mamá. Paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá. Todas las mamá. Mamá, mamá, mamá. 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 Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza y lo sabes bien Escuchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la neve Era tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, mamá, mamá Todas las mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, 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 mamá Todas las mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, mamá, mamá Todas las mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Mamá, mamá Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá, mamá Todas las mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, 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 mamá Pares Tú que amarraste bien tu cuerpo, muy 수 BEA compared de tu cabeza Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, 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 mamá Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas. Todas las mamas. Mamá, mamá, mamá. Vivan las mamas. Mamá, mamá, mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza y lo sabes bien. Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Todas las mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Ay, lo sabes bien Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Lo, 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 lo Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Mamá, 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 mamá Con ganas de llorar Pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Vivan las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad Ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, mamá Mamá, 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 va Todas las mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar, pero con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas, todas las mamas. Mamá, mamá, mamá. Vivan las mamas. Mamá, mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza y lo sabes bien Lo, 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 lo Lo, 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 lo Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamás Todas las mamás Mamá, mamá, mamá Vivan las mamás Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Ay, lo sabes bien Escúchame Mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Por tantas mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Todas las mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Mamá Por tantas mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tu que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar, pero con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas. Todas las mamas. Mamá, 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 mamá. Vivan las mamas. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes bien Lo, 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 lo Escúchame, mamá, mamá, mamá Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Todas las mamá Mamá, mamá Vivan las mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien Lo, 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 lo Escúchame, mamá, mamá, mamá